qué pasa mis sombritas como estaréis viendo en el vídeo esto es otro vídeo de r36s en esta vez en este caso un vídeo tutorial de cómo instale la rom de x scorpion que como habréis visto en el otro vídeo si no lo habéis visto ha habido un poquito de salseo ha ido un poquito de salseo con él y con otro chico de la comunidad de r36 españa pues se pensaban que yo estaba adueñando me de su material cuando como les he dicho que han entendido y evidentemente nos hemos nos hemos llevado ya bien esto no era un vídeo apropiándome mis mi estilo no es apropiarme de los vídeos de otros de las del material de otros mi estilo es divulgar a modo de enseñanza este material darle absolutamente todos los créditos a ellos porque son los que llevan esa comunidad y son los que llevan ese material y por lo tanto yo sólo soy un medio de comunicación que extrae ese material os lo presenta pero todo lo que todo todo el todo la la el trabajo es cosa de ellos evidentemente entonces todo el material que os voy a enseñar hoy es de ellos todo el material es atribución propia de ellos y muchas gracias por haber creado este este producto por llamarlo de alguna forma y compartirlo de manera gratuita porque al final en esta comunidad y yo personalmente estoy a favor de las cosas abiertas de las cosas pues eso open open entonces a partir de ahí muchas gracias a lenda y x scorpion ellos también supongo que verán este vídeo así que vamos a ver cómo instalar la rom en mi caso yo instale la de 128 gigas creo que es de x scorpion una rom con 22 mil juegos una rom de que menos le estoy pegando el micro una rom de 22 mil juegos para la r36s os voy a explicar cómo entrar a esta comunidad y para que participéis en ella si queréis para que os bajéis todo el material de aquí y que a partir de ahí pues ya ser vosotros mismos los que trabajáis con ellos yo ésta la compré a partir de esta de esta comunidad compré la tarjeta que os voy a enseñar ahora también a partir de esta comunidad entonces a partir de ahí ya vosotros sois libres de seguir la el camino que queráis os recomiendo firmemente que hagáis los pasos que voy a que voy a explicar en este vídeo porque si os salís de ellos pueden timar se pueden timar tanto en la rom que descarguéis si le hacéis caso a algún vídeo aleatorio de internet que descarguéis una que lleve cosas que no tocan como si compráis la la consola por aliexpress y compráis una que os están timando porque es un amberle creo que se llama en vez de la r36s y luego no se puede instalar el sistema operativo que vamos a explicar entonces si seguís los pasos a los pasos que voy a explicar y seguir el paso a paso entráis a la comunidad y demás os va a funcionar perfectamente dicho esto si habéis llegado hasta aquí suscribiros que falta poco para los mil va a ayudarme venga darle un like y suscribirse los cabrones como estáis viendo aquí ya tenemos la comunidad vale esta comunidad se llama comunidad r36s os dejaré el link en la descripción de todas formas aquí podéis darle a r36s telegram en la búsqueda de telegram y se descarga como estáis viendo estoy utilizando el telegram de escritorio telegram web no no maneja muy bien el tema de las descargas con lo cual como vais a tener que bajar 128 gigas o 256 o 64 bajaros el telegram web salte del grande stop porque al final os sirve igual y no tendréis problemas con la descarga encima si no sois plus los cambios es más lenta la descarga y demás entonces el mismo lo gestiona entonces bajaros lo que no cuesta nada ponéis vuestro número entráis y listo una vez entráis os preguntará tema de normas y demás las leyes las aceptáis porque evidentemente sin aceptar las normas de la comunidad no podéis entrar y a partir de ahí veis que aquí a la izquierda tenemos un montón de chats no os agobiáis porque hay un montón de cosas ya iréis pues conforme vayáis conociendo la consola iréis sabiendo manejaros mejor en caso de que lo necesitéis si no lo queréis entrar o sea si no queréis manejaros pues con temas de de hacer con más cosas a la consola nos hará falta con lo que yo os voy a explicar vais a tener suficiente para que la consola funcione con sus 22 mil juegos incluso si queréis añadir alguno algún otro podréis hacerlo preguntas y respuestas típicas vale yo os aconsejo que si tenéis algún tema alguna duda y demás primero miréis aquí porque seguramente esté resuelta vale porque al final aquí es lo más lo más pues lo más importante que hay vale ofertas aquí es donde yo os diría que si aún no tenéis la consola entréis porque al final os van saliendo poquito a poco los chicos de la comunidad van subiendo las ofertas yo la he llegado a ver a 24 euros vale si os dais cuenta yo aquí cuando abro me va a abrir directamente una que ya está funcionando vale esto es una consola que sabemos que funciona que es una consola que no es una imitación y que pues ahora mismo está a 39 euros vale transformas que tenemos consola funda protector adaptadores vamos tenemos absolutamente todos las tarjetas de memoria vale importante ahora iremos a verla porque si os dais cuenta hay muchos tipos de tarjetas entonces os voy a dar un consejo de tres o cuatro tarjetas para que elijáis la que mejor os convenga luego pues índice para ver pues todas las cosas que tenemos aquí de la comunidad las normas que hemos dicho antes de que hay que aceptar evidentemente imágenes para grabar vale ayuda en bulec un montón de nos vamos a centrar ahora en imágenes para grabar vale antes de tendremos que comprar la tarjeta pero mientras que vamos a comprar la tarjeta nos llega y demás podemos bajar la rom de 128 gigas vale entonces yo en mi caso elegí la rom de 128 gigas cuál es diréis vale pues aquí veis que tenemos un montón vale y aquí pone invitación arcos 256 128 64 vale vamos a pulsar sobre este veis que nos redirige a arcos r36s aquí si no habéis entrado aún tendréis que darle a unirse al canal a unirse a la comunidad vale y aquí ya veis que están varios grupos si queréis depende la que queráis elegís una o elegís otra yo en este caso elegí la 128 de scorpion panel 4 sandisk vale en este caso me entramos aquí vale veis que ponemos 32 32 partes esto es la tarjeta que ha utilizado en este caso escorpión para grabar para grabar este esta imagen vale tiene más de 22 mil juegos entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ir uno a clic 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 y le damos a los 50 y tantas parte mano por esta tiene 32 la mía tenía 54 partes bajamos las 32 partes vale que son 128 gigas y dejamos en stand by esto bajándose vale es tan fácil como darle clic 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 y lo vamos bajando yo no lo voy a bajar porque ya lo bajé en su día una vez tenemos esto vale vamos a ir al tema de las tarjetas tema de las tarjetas como aquí pone era utilizado una sandys ultra roja y gris vale esta tarjeta está muy bien de precio y es una tarjeta estándar que podéis comprar yo las tarjetas que recomendamos es esta que es la que acabo de darle hace un momento que como veis es la de 1489 esta creo que es la misma pero del 2021 que esta es la que yo compré vale pero es la misma con lo cual da igual pues yo compraría o esta o compraría la sandys que acaba que han mencionado en el canal la roja y gris vale que estabais viendo que hay una diferencia de dos euros por dos euros yo compraría la de samsung que siempre son mejores o compraría ya si queréis iros a una ultra compraría esta de samsung vale esta de samsung es tiene más velocidad porque tiene más velocidad creo que de escritura y de lectura aunque esta en teoría son iguales lo que pasa pues está tendrá alguna alguna pijota más para el tema de drones para el tema de las gopros que son pues necesitan un mayor ancho de banda un mayor ancho de bus de descarga y carga y lectura y de escritura pues a partir de ahí lo que vosotros queráis queréis una mejor que luego vais a reaprovechar en caso de que os cansa y de la consola una cámara y demás elegimos esta os queréis gastar menos dinero está queréis una 100% fiable que no tenga ningún problema la samsung evo está está no tiene ningún tipo de problema y os sirve para absolutamente cualquier cosa yo es la que tengo ahora mismo vale ya tenemos ahora mismo la imagen descargada por un lado la vamos a descomprimir botón derecho extraer aquí en cualquiera de las tantas partes que habéis descargado vale eso os va a generar un ficherito entonces ese ficherito ahora necesitamos grabarlo en la tarjeta que ya nos ha llegado como hacemos esto muy fácil primero tenemos que meter esa tarjeta vale yo la tengo aquí así soy capaz de sacarla vale yo la tengo aquí o veis mi tarjeta samsung evidentemente no me va a enfocar pero yo lo meto en mi lector de en mi lector de discos estoy haciéndolo en vivo y en directo para que veáis que no hay trampa en el cartón vale yo lo meto mi lector de discos esto lo que me va a generar bueno como veréis aquí yo ya tengo no sé si lo estáis viendo la verdad vale yo ya tengo una y dos vale tengo un bot y tengo un easy rooms vale que como veis pues tiene un montón de cosas aquí como generado estas dos particiones estas dos estos dos discos en mi tarjeta de 128 gigas muy fácil me descargue el ledger balena vale vamos a darle a descargar nos bajamos aquí elegimos la plataforma que queramos y en este caso windows le vamos a descargar esto nos descarga este este ficherito lo instalamos y que hacemos posteriormente pues lo abrimos ponemos balena abrimos el ficherito y ahora aquí esto nos aparece este programa como grabamos en la imagen vale vamos a dar france from phile no hay inglés de burgos tú elegimos el fichero que nos ha descargado vale en el telegram tendréis una carpeta que se llama telegram en descargas ahí tendréis todas las partes habréis extraído una imaginaros que es esta porque yo ya no lo tengo bajado en su diálogo red le vamos a dar a abrir vamos a continuar no le he dado a continuar evidentemente esto sale continuar continuar en select target vamos a tener que elegir la sd que posiblemente sólo nos aparezca una vamos a seleccionar y le vamos a dar a flash yo no lo voy a dar porque ya lo hice en su día que hará esto tardará bastante a mí me tardó como una hora pues seguro depende la velocidad que tengáis en el ordenador os tardará más o menos al final son 128 gigas que está grabando en una tarjeta yo estoy funcionando con un lector de discos que va con un lector de tarjetas que es un usb 2.0 con lo cual me va a tardar bastante más entonces es habitual que os tarde eso una hora dos horas hay una cosa que no he comentado aquí es que si os vienen con dos tarjetas porque os puede venir una tarjeta en este lado y una tarjeta en este lado vale estas dos tarjetas es importante voy a poner un plano en primera fila es importante que la primera tarjeta que os llega no la uséis esa tarjeta la guardáis yo la tengo guardada aquí vale la guardáis por lo que pueda pasar esa tarjeta la tengo aquí en el lector eso la tarjeta es una tarjeta china vale esta tarjeta china es importante que no la uséis porque porque se corrompe muy fácilmente si se corrompe os va a hacer que no que no consigáis guardar os va a hacer que no consigáis avanzar en los juegos os va a hacer que crashe la consola va a hacer cualquier absolutamente cualquier barbaridad las roms que hay dentro son roms china son roms son juegos chinos son juegos que no están preparados para para funcionar aquí entonces es una tarjeta muy barata es una tarjeta que no fun va a funcionar aquí entonces a la que podáis la cambiáis no podéis seguir utilizando la pero saber que en cualquier momento se os va a romper no va a funcionar entonces esa la guardamos como la tengo aquí tengo una tarjeta y de aquí por si acaso por si el tema del bode y demás pero ya está me compré una tarjeta que vale 12 euros que al final las andys en el peor de los casos vale 12 euros y seguimos hacia delante instalamos y ya está si no lo hacéis así os van a salir mil errores y vais a dar ver que al final vais a cansaros de la consola por estos errores entonces a poder ser cambiarla lo antes posible y una cosa muy importante no compréis tarjetas en miravilla no compréis tarjetas en aliexpress porque porque os van a decir que es una samsung pero no es una samsung entonces va a ser una tarjeta que va a ser una tarjeta pirata va a ser una tarjeta que pondrá 128 gigas pero serán 6 7 8 gigas no va a ser una tarjeta real lo cual comprar en tiendas originales en miravilla y tiendas originales pero también hay tiendas de aliexpress lo cual comprar en tiendas media mark amazon pc componentes donde queráis pero que no sea chin 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 porque al final os van a esto me ha quedado otra racista pero ya me entendéis que no sean chinas porque chinas muchas veces engañan como los pendrives que tienen más más capacidad de la que toca y realmente no es así realmente luego yo tengo pendrive por aquí que compré para hacer la gracia porque valían dos euros y luego ponía 512 gigas luego le pasabas un lector de de capacidad y eran 34 gigas a lo sumo entonces no compréis este tipo de material o si no haceros responsables de que nos va a funcionar una vez haya acabado esto vale una vez haya acabado de flashear vamos a tener algo tal que así vamos a tener algo tal que pot y si rooms vale y ya está que podemos hacer ahora sacamos la tarjetita del ordenador y la metemos en nuestro nuestra consola y arrancamos vale llegados a este punto que estamos arrancando y a la consola nos pueden pasar varias cosas la primera cosa es que todo funcione ok que todo funcione guay que todo arrancamos lo que visteis en el primer vídeo la lista a jugar a lo que queramos a los mil y un juegos todo correcto todo white todo chachi piruli caso 2 que es lo más probable que le pase el más desgraciadito como soy yo que es que no funcione vale no funciona porque se nos queda la pantalla en negro se nos queda la pantalla roja se nos queda cualquier cosa así talla a rayas pantalla tal vale pues nuestro amigo x scorpion nos da una solución en el en el grupo en la comunidad que os he dicho antes como llegamos a esta solución muy fácil vamos a ir al grupo vale y en cualquier chat que queramos vamos a buscar bot punto y ni un bot solo o nada porque no me hace ni puto caso vale es que aquí no están imágenes para grabar esto es un caso de uso de que habéis visto que yo estaba buscando en el tema el tema es este no nos hace ni puto caso entonces tenemos que hacer bot punto y ni en el grupo en la comunidad vale vamos a buscar a nuestro amigo y torres vale importante a ver cuál es el que yo bajaba pero este vamos a bajar estos tres ficheros vale bot punto y ni este y este es corpión si estás viendo el vídeo se lo ha visto completo dignos esto porque es pero yo no tengo ni puta idea yo sólo sé que los metí funcionó pues a partir de aquí sé que esto hay que hacerlo si en caso de que no te funcione vamos a bajarnos estos tres ficheros vamos a ir a nuestra tarjeta de memoria que tenemos en la en la consola vale estoy haciéndolo todo en vivo y en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón el cartón está aquí arriba un saludo y aquí veis que yo he copiado estos tres ficheros el bot punto y ni el kernel y el linux vale con eso y un bizcocho tiene que funcionar absolutamente todo con eso tiene que funcionar absolutamente todo ya si no funciona me dejáis en comentarios cuál es vuestro problema y lo vamos a ir yendo entonces si te has tragado estos 25 minutos de tutorial suscríbete creo que merece la pena creo que me lo ha ganado que te suscribas por cierto la capibara con una calabacita te pide que te suscribas que vamos a llegar a mil va entonces me diréis vale y ahora que ya tengo esto como meto juegos vale muy fácil aquí en bot bot mentira en easy rooms vale veis que tenéis un montón de cosas vale todas estas carpetas son son si no recuerdo mal habrá muchas cosas que no tengo ni puta idea de lo que son pero muchas de ellas son carpetas de las de los emuladores entonces gbc hace honor a gemboy color que voy a vans gameboy entonces vamos a copiar el juego la rom que sea que nos hayamos descargado conseguido copiado multiplicado lo que sea y la vamos a copiar dentro de esta carpeta y listo y con eso ya te va a aparecer te va a aparecer en en la consola cosas importantes como ya dije en el otro vídeo vale esto ya es el final del vídeo como ya dije en el otro vídeo esta consola vale 25 40 euros no esperéis que sea una xbox one una playstation 3 una playstation 4 la psp vita una psp pues no es la finalidad de esta consola finalidad de esta consola es la gameboy ahora en boy color la nintendo ds la nintendo 3ds apretando mucho el culo pero muchísimo el culo que nos va a ir fluidísimo entonces blanco white black 2 os va a ir jodido jodido algún salto de fps es jodido god of war change of sparta no me acuerdo change of olympus o ghost of sparta a 5 fps ya te lo digo yo no hace falta que que vayas a ver el vídeo porque va a 5 fps no va a irte a más con muchas configuraciones con muchas historias igual te va a 10 10 15 fps en el mejor de los casos en la que haya un poco de acción te va a bajar a 10 fps no os compréis esta consola con esa finalidad la consola la finalidad es jugar a juegos retro juegos antiguos juegos indie juegos con menos potencia quieres jugar a esos juegos perfecto comparte una stem deck comparte una iba a decir una switch pero es que yo creo que los de la psp la suite no los corre entonces comparte algo que sea potente algo que esté una asus rock algo que tenga ese sentido pero no esperes comparte una consola de 20 euros y que te corra juegos full hd 4k vale entonces si ha llegado hasta aquí de verdad suscríbete cabrón que hace falta broma espero que te haya gustado el vídeo espero que os haya gustado este tutorial entrar en la comunidad de r36s darles apoyo a los chicos porque la verdad están haciendo un trabajazo increíble sin ánimo de lucro están haciéndolo todo for free darles una ayuda darles un apoyo ayudar en lo que podáis y como siempre aquí estaremos dentro de nada os traigo la la review de los ori pero no me acuerdo cómo se llaman los banditos de la switch y como se llaman los tengo por ahí me llegaron el otro día increíbles un besito y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye